Ok, y nuevamente sus amigos látigos del norte con los videos live para todos ustedes Viene este par de cumbiecitas y dice más o menos, así Voy a visitar a papá y le dije papito yo vengo a pedirte Que controle esa mamá, que hoy día tiempo acá se ha vuelto a metiche Cuando voy llegando a casa yo encuentro a la pirata de enfurecida Esa es la que mi mujer me puso a platicar con su querida Zaira Y fíjate mi hijita, que la ley tenía una novia, una novia muy bonita Pero la cambió por ti, fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía al muñequito que exhiben en la boutique, fíjate mi hijita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Voy a visitar a papá y le dije papito yo vengo a pedirte Que controle esa mamá, que hoy día tiempo acá se ha vuelto a metiche Cuando voy llegando a casa yo encuentro a la pirata de enfurecida Esa es la que mi mujer me puso a platicar con su querida Zaira Y fíjate mi hijita, que la ley tenía una novia, una novia bien bonita Pero la cambió por ti, fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía un muñequito que exhiben en la boutique, fíjate mi hijita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Me dijiste que tú eras muy santita, que te llamaba solamente Sonia Pues resulta que todo se conoce, eres la más loca que hay en tu colonia Pues resulta que todo se conoce, eres la más loca que hay en tu colonia Uy uy uy, pa' que te asustas, uy uy uy, si a ti te gusta Uy uy uy, te cae de afeo, uy uy uy, el cotorreo Uy uy uy, pa' que te espantas, uy uy uy, si a ti te encanta Uy uy uy, te cae de afeo, uy uy uy, el cotorreo Los domingos te vas allá a la pulga, a ver que te invita para ir al baile Los domingos te vas allá a la pulga, a ver que te invita para ir al baile Pues resulta que esta red de quemada, por tu mentirota no te quiere nadie Pues resulta que esta red de quemada, por tu mentirota no te quiere nadie Uy uy uy, pa' que te asustas, uy uy uy, si a ti te gusta Uy uy uy, te cae de afeo, uy uy uy, el cotorreo Uy uy uy, pa' que te espantas, uy uy uy, si a ti te encanta Uy uy uy, te cae de afeo, uy uy uy, el cotorreo Y sale Uy uy uy, te cae de afeo, uy uy, el cotorreo